Muy buenas gente, bienvenidos a otra run más de The Legend of Zelda Ocarina of Time La versión porteada a PC que estrenamos la actualización 2.0 Primer vídeo que traemos en 1440p Así que vamos a empezar esta nueva run, como veis le hemos puesto trajecito azul Y os voy a ir comentando un poquito las novedades que trae esta versión 2.0 Como ya sabéis, la primera versión salió bastante limitada en cuanto al randomizer No tenía diversas opciones, como puede ser randomizar las esculturas Ahora sí podemos randomizar dichas esculturas Y las esculturas nos pueden tocar en cofres Y al matar alguna escultura nos puede dropear un cuarto de porzón Eso se llama token sanity Como veis, primera escultura que encontramos no matando una escultura También se pueden randomizar actualmente las tiendas Eso se llama shop sanity Para todo aquel que esté iniciándose en esto de los randomizers de Zelda Y no sepa que son las pinches opciones Y también se puede randomizar la llave de los templos Eso se llama key sanity Vale, aquí no tenemos una mierda, nos vamos a pirar Aquí por lo general nos deberían dar la ocarina Pero también se puede randomizar, vale También se pueden randomizar ya las vacas Pero bueno, aún faltan cositas Entre ellas que pongan el juego en español Que en teoría están trabajando en ello Cosa que dudo bastante Y creo que lo único que están trabajando es en poner los menús en español Dado que el juego se usa la versión PAL La versión PAL ya sabéis que es la europea Y en Europa el juego Ocarina of Time salió en alemán, en francés y en inglés En español, naranja de la china Así que en ese sentido dudo que avance mucho Seguramente se queda así, la versión en inglés Pero bueno, yo lo original lo jugué en inglés Así que me da un poquito igual Y ahora está un poco más controlado eso Porque la peña se puede meter en problemas Vale, aquí tenemos los tres escudos Como veis, las tiendas están randomizadas Pero bueno, vale, ya podemos pillar otro escudo Y yo creo que vamos a pillar este, ¿no? 75 rupias, tremendo descuento De tres liques Es como nada Pero bueno Yo ahí no puedo hacer nada Por eso digo, si os interesa Que suba el update Al 2.0 Pues ya sabéis, hay que apoyar Vale, hemos puesto la gallina Nos han dado los brazaletes Lo cual significa que podemos agarrar bombas Vale, vamos a ir al cementerio Vale, vamos a entrar aquí Que creo que había un cofre Ayer estuve jugando un poquito A Locarina En 2K Sí, se ve que se ve espectacular O sea Que nativamente este juego Ahora mismo esté en PC Es la polla Y si tenéis vosotros algún PC Que pueda mover esto en 2K Y un monitor así en 2K Que lo vais a agradecer un montón Vale, aquí cabía Teníamos el truquito del almendruco 50 rupias Que me vendrían que flipas Ahora mismo Porque necesitamos comprar Un montón de cosas Vale, podemos hacer lo del saltillo El saltillo Como veis También hay opciones De acelerar Las escaladas Y todo eso Cosas que antes no estaban Y que vienen que flipas ¿No? Porque A nadie en 2022 Le va a apetecer Pues eso El ir lento En escalada Tipo Ya sabéis que las texturas De este juego Son PNG Todos son fotos Imágenes Y las texturas HD No dejan de ser también lo mismo Pinches PNG Así que No sé Si Buscando por ahí en internet Algún PNG De las espadas En otro color Se me podrían aplicar O si Se tiene que hacer Con el programa Lo suyo Sería que se pueda hacer Con el programa O sea Puedes pintar la túnica Vale La túnica Ahora mismo La tenemos azul Cuando en teoría Es verde Y se puede Cambiar al color Que quieras Con el propio Programa Vale Tenemos Un BigPow Oye No tenía yo No es el DQ Vale Escultura Os recuerdo Que las esculturas De los templos No están Randomizadas Porque Como yo no me sé La ubicación De todas las esculturas De todos los templos Pues no quiero Perderme algo Tocho Vale Tenemos La escama Vale Vamos para atrás Como hacen los pros Creo que me voy a hacer Grande ya Y aquí en esta otra Tienda que había Hostia Las bombas Tú Y un tarro 85 y 60 Vale Vamos a formar Rupias como cabrones Por cierto Las bombas No les afectan A los zombies Importante de saber Vale Esto tiene un hada Un saquito De bombas Uy que ricas Que entran Un saquito De bombas Me lo llevo Vale Buena compra ¿No? En esta tienda A no ser que esto Salga perfecto No Y encima Se da la vuelta A la cámara Que bien Me jode mucho Porque las últimas runs Sobre todo Fuera de cámara Esta ha salido Siempre a la primera Y ahora toca Que repetirlo Que si crack Vale No sale el cofre Pero no lo otro Bueno Pues repetimos La carrera Y ya está Vale Tenemos un abug Vale Un hada Vale Con el bug Hace sus voces De ocarina Ahora os voy a enseñar Un poquito En que consiste Imagino que ya Todo el mundo lo sabrá Ah No ha entrado aquí Es importante Entrar aquí Con link Niño sin coñazo Porque tienes que Pillar la gallina Hacer Todo salto Pero aquí Mira Fácil En los guantes Que por cierto Los guantes Tampoco se pueden pintar O sea Son plateado De por sí No hay opción A ponerlo de verde O de cualquier otro color A ver Que no pongas pick Eso para empezar Hemos hecho el backflip Hemos usado El tarro Y la espada A la vez Y se quedan Hasta postura De ocarina Cuidado 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 A esto no les hacen Efecto las bombas Lo digo por experiencia Lo probé con link Niño El otro día No hay nada A ver crack A ver crack Cofres y tú ¿Qué me das? Minute forest Vale Podríamos ir al bosque Usando La ocarina fake Esta Y para ver Que hay dentro De la piedra Pues lo suyo Sería hacer así Y es una escultura Se puede Se puede coger Vale Hay Diversos Diversas formas De cogerlo Pero Unas con el gancho La otra sería Justo ponerse Aquí Y que el cuerpo Atraviese la piedra Pero son situaciones Que rara vez Van a pasar Aquí Podría Usar una bomba Y ya está Pero no va a pasar Vale Primero la escultura Ah bueno Iba a hacer la voltereta Os lo prometo Aquí ¿Qué hay? Un corazón entero Let's The fucking Go Ah bueno Que aquí hay que venir Con link Niño Si no No está Vale Si no No está Esa escultura Vale Al corazón entero Ojo aquí. Ah no, esto es doble defensa. Que no os parezca extraño que nos dé pura mierda. O sea, las posibilidades de que los bosses nos den algo bueno se reducen literalmente a más de la mitad. Ah bueno, nos da el fuego de din. Vale, me callo, me callo. Me puto callo la boca y me la meto la lengua en el orto. Vale, vale. Nos dan medallones, nos dan cositas. Sería salto por atrás, bote y espada. Vale, esto es. Con esto iríamos a donde el bosque. Donde casualmente no tengo el gancho, pero si no os van a dar algo, ¿no? Canción de las tormentas, vale. Esto es positivo. Vale, hemos venido aquí. Vale, un contenedor de corazón. A ver. El fucking hookshot. En una maldita escultura. Qué buena. Bomba. Vale, un contenedor de corazón en una pincha escultura. Bien. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bien. Bien. Con esto nos pueden hacer una big yoron putty madre. igual si así te subes y luego ya planeas y pillas la la rupia morada plateada morada plateada vale, la ocarina me sirve que flipes saco de bombas grande vale, pues estamos haciendo aquí tiempo para pillar las esculturas de aquí si es que aparecen no hay escultura aquí ah, vale, sí disculpad por el ratón ya lo quito de ahí vale, pieza de corazón que es un poco una shit y aquí otra vale, un poquito de magic let's fucking go a ver como sería esto vale, en verde me gusta más vale, ese cofre que está en el fuego creo que lo puedo pillar haciendo el glitch ¿cuál glitch? os preguntaréis el de cuando estás herido o en llamas en este caso acercarte al cofre y abrirlo exacto todas estas puertas con llave era aquí donde estaba la sala oculta ahí está dame algo bueno las flechas de luz vale, con esto ya podríamos derrotar al Ganon pero creo que no tengo esta vez la llave de Ganondorf por tanto no puedo entrar directamente a la pelea y habrá que hacer las mini dungeons dentro del castillo vale, no tenemos espada y por cierto podría haber hecho el otro lado de de las pruebas Gerudo pero no lo he hecho vale, con esto podríamos ir a Bottom of the World pero ojalá tener la espada eh, la túnica soga me sirve es como un verdecillo tirando a blanco vale la espada con Kiri esto nos viene que flipas a ver quiero hacer un vale es por la parte que no tiene pinchos ok así es el puto amo unas cuantas veces pero no sale creo que son dos veces lo que hay que hacer aquí vale esa flecha se la ha comido el viento bueno ya hemos hecho los mil puntos la siguiente creo que son mil quinientos que me das saco de rupias vale no nos da el saco de rupias con rupias así que yo voy a hacer la de lo he jugado tan bien que me merezco más rupias y ya está como sea algo bueno me salgo de este templo o sea no creo que te den nada más vale requienes of spirit me sirve que flipas reseteamos tienda aquí que podemos pillar ostras cien rupias casualmente hemos pillado previamente la bolsa de rupias así que bien porque se te apaga y aquí mágicamente la la cascada no te afecta y aquí que hay tararara el viento de farones eso está bien para el templo del agua templo el cual vamos a habitar a toda costa vale ya hayan sovalet ese antes de quitarle el símbolo del escudo y todo eso que tenía una luna ostras eso me interesa pero no lo puedo coger no tengo el el boomerang es goma que esperabais refrescante celdas lulavi me sirve un montón y medallón del espíritu hablando de espíritu podríamos ir ahí directamente y me no es me sí vale tenemos aria song esto nos abre un campo de posibilidades como por ejemplo pues ya tú sabes no no pero no es no 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 se si no Me sirve que flipas. Que vamos a ir lo que es ya, a poner una semilla. Oh no, es tan caliente aquí. Estamos en Horniland. Y ya puestos, ponemos una de estas. Y arriba vimos que estaban los guantes, creo. Vale, esto no es. Es esto. Eeeh, Ice Arrows. Una puta escultura que te da las flechas de fuego. O sea, de hielo, que diga. Lo del doblaje no me gusta. Eso de que pongan, cuando pillas una rupia que te ponga. Has pillado 200 gems. O 200 pokedollars. ¿Qué cojones es eso? Claro, como tienen. Son ellos los que han hecho el port. Ponen lo que les da la gana. Y eso tampoco está bien. Imaginaros que, que se yo. Hago yo el Metal Gear Solid de Play 1. Lo porté a PC en 4K. Y de subtítulos pongo lo que me da la gana. Esos son los buenos. Ok, aquí tenemos la opción de hacer así. Que es la mejor opción de todas. El buen boogie. Las botas voladoras. Que es un poco referencia al otro juego que había de la época. O sea, el Mario 64. Que tenía un gorro volador. Con alas. Vale, ahora se fusionan en 2K. Vale, espero que el ratón no se esté viendo. Oh, me guiña el ojo. Se viene Hop-Tap. Dios, como mala. Vale, hay que estar atento a ver que danza. Que tal la puedo guiar. Me voy a meter la espada en el entreteto. La verdad es que el diseño de este personaje mola un montón. Uy, que me la quiere guiar. Venga, tírame el azul. Un poquito de hielo. Y se mueva, eh. Tira 2 de fuego y 1 de hielo. Vale, pues tenemos las botas voladoras, lo cual implica que podríamos ir al templo de las sombras. Bueno, un cuarto de corazón, porque va a ser peor, ¿no? Messi. Vale, aquí estaba la escultura y la pillamos fácil, ¿no? Vale. Dos guantes de oro. Me sirve que flipas. Dame algo, ¿no? Shake, güerro. Al martillito. Vale, con el martillito, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cositas, ¿no? Y me gustaría jugar al mayor asmask 3D randomizer. No sé si lo estarán haciendo. Imagino que sí. Pero vamos, si portían el mayor asmask de la 64 PC, como han hecho con este. Eso va a ser una maravilla. Vale, la flecha de fuego, pues ya estaría. Y si pronto sacan un update donde puedan pintar el escudo, pues ya es una excusa perfecta para jugarlo otra vez. Vale, aquí ya hicimos todo lo posible, ¿no? O sea, allí donde hay cofre, ya lo hemos pillado. Entonces, nos faltaría este de aquí, que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero ahí arriba está la parte del fuego, la cual en el original estaba aquí. Aquí te ponen la parte de la luz. En el original, esta de aquí abajo era la del fuego, y ya vas la roca y ya entrabas donde el fuego. Y la de la luz, que sería esta, que estamos desbloqueando, estaba gratis. Y tenía un montón de cofres. Yo creo que es porque es la versión de GameCube. Joder. Mira, no tengo tiempo. Un montón de cofres aquí. Por eso me molaba venir aquí. En la otra versión. Porque pillabas todo esto de gratis. Ahora ya no es tan gratis. Necesito los pinches guantes. Y tiene sentido, la verdad. ¿What? 999 rupias puedo llevar. ¿Desde cuándo? A ver, es porque es randomizer. Si no, ¿de qué? O es porque la versión de GameCube. La versión de GameCube nunca la ha jugado. Un master quest ese. A ver, si la jugué, pero había tan poco cambio en lo poco que jugué. Fíjense, va a ser lo mismo. Y de hecho es lo mismo. Solo que los templos tienen más complejidad. Vale, la llave del pago es... Pues con esto y un bizcocho nos podemos ir. Oh, una rupia. 500 es una. Esto por si queréis analizar la armadura o algo. Bueno, vamos por partes. Primero el banco. Vale, ni siquiera le había jugado. O sea, este man, si no... Si no le pego, no hace nada. Le he pegado tímidamente. A ver, haz lo tuyo. Ah, bueno. Pasa por hacer el banco. La tirase para el lado izquierdo. Pero no me sale. Ahí. Más que nada por tema de mi natura. Ahí seguro que ha salido algo guapo. Vale, pues se viene combate de tenis, ¿no? Ya sabéis. Hay que meter cuatro puntos. Para que cuente como punto. Los partidos van por sets. Y a la set el equipo cambia de pista. Y ya tú sabes. Red Evil King. Este es el primer enemigo del juego. Que puedes no fijarle. O sea, que no hay forma de fijarle. Al menos así, con el Z-Targeting. Es puro darle al B y ya está. Y empieza ganando. Dios. como mola cuantas le estoy metiendo ya entiendo por qué la peña hace eso ese va el audio son cositas que tienen que arreglar todavía no es como te estoy poniendo crack vale ahora solo me deja darle dos golpes por algún motivo seguro que hay alguna técnica para que me deje meterle más no sé debería estar muerto ya hace rato vale este ataque no lo he visto yo en la 3ds ya estaría facilísimo para que me pica la garganta muy buenos días a todos y fuera y bienvenidos ha vomitado verde eso se puede cambiar o sea eso ya era la versión censurada la 1.2 que es la que ya implementaba el escudo gerudo nuevo y todo eso tremendo skip que se mete el juego aquí no y ya vamos a pelear contra canon directamente la gafaja la gafaja la gafaja el Ganon así es solo se le mueve la mandíbula para los lados no me he equipado esto enserio aquí ha puro putiaso a lo tuyo uuuh que mareo eh otra esta vez no nos ha tocado eh otra vez nos mató por hacer el gilipoll por intentar que si la espada infinita no se que al final pues eso acabas mas cagandola que haciendo las cosas le da en la cabeza y no se ha muerto no se nota que esta pensado para que tenga dos fases ah bueno no se ha muerto no se ha muerto no se ha muerto no se ha muerto entonces celda ocarina of time podría considerarse un soulslake y no se ha muerto pero ya está aquí se te acabó el chollo gorrino Oh, se le acabó el saldo. Toma. Ahí está. Oh, no. Gánalo. Ha sido la cosa. Pues nada, esto ha sido todo. Ahora llaman a los seis sabios. Que no siete. Y le dan, pues eso. Un poquito de descanso. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que se haya molado. Este randomizer de PC. Y a ver cómo evoluciona. Porque faltan cositas pocas. Como el tema de pintar. Pintar las armas. El escudo. Los guantes. Y diría que poquita cosa más. Muy, muy poco. Ya está casi la versión final. Así que espero que pronto porten también el Mayor Asmask. Así como están haciendo con este. Pero son cositas que son muy de esperar. Van sacando updates. Ya vimos casos. Por ejemplo, en Mayor Asmask. Que ibas a las tiendas y tenías que comprar las cosas para ver que realmente son. Y luego ya van implementando el poder poner los ítems en la tienda visibles. Y no tener que comprar a ciegas. Así que nada. Lo dejo por aquí. Ya sabéis cómo termina esto. Ahora es cuando se dan el WhatsApp. Y ya quedarán en otra vida. Thank you. JIN2K999 JIN2K999